La calle está tan fría, pero no tienes que salir a la gente de tu mercancía. Mi, la gente llamamos todos y nadie jamás tu sos, que en casa te llaman menos. Vuelve a trabajar sin descanso en tu labor, cara sucia y ciudad, eso eres vida y vuelves cansado. Sueñas lejano, vientos mañana, que llegan el alba y el amanecer. Pudió golpe para acordar en el que suplir y jugar por el sudor de tus días. Mi ciudad, eso eres vida y vuelves cansado. Sueñas lejano, vientos mañana, que llegan el alba y el amanecer. Sueñas lejano.